Mientras el ser humano se enfrenta mentalmente a resolver un problema, mientras busca la solución, se esfuerza por encontrar la salida, la luz. Es como si mirara a través de las ventanas de la mente buscando puertas, abriendo la que logra abrir hasta encontrar la luz y la salida. Esta pintura es una metáfora de un estado de preocupación, angustia y desesperación que todos vivimos. Pero en el momento en que el hombre encuentra la solución al problema, entonces experimenta paz y plenitud y permanece en ese estado hasta que el siguiente problema lo obliga a regresar al laberinto de la conciencia. En los años 80, Pablo Díaz Carvallo tocaba la batería en una banda de punk rock implicado en un movimiento de protesta juvenil que entendía la música como una forma de activismo político contra el gobierno de Caracas de aquellos años. En 1999 se graduó en Bellas Artes y empezó a trabajar entonces como artista plástico y visual. Para llevar a cabo un verdadero activismo es necesario entender que si quieres cambiar el sistema no tienes que quemar la ciudad. Debes ser más creativo que el sistema y aportar valores para que puedas hacer los cambios. A partir de la metáfora de la casa de la mente, Pablo Díaz Carvallo elaboró unas pinturas en las que reflejaba esa búsqueda de algo que iluminara la conciencia y que sirviera de fundamento en su trabajo para no depender de los estados de ánimo. Encontró en las ideas del arte conceptual y en el concepto de arte expandido esas puertas y ventanas necesarias para seguir haciendo su trabajo con conciencia social. Estos planteamientos le llevaron a fundar IdeoArte para contrarrestar las deficiencias que veía en la enseñanza del arte que se daba en las escuelas. Como analogía era como si a los estudiantes de básica se les mostraran imágenes y conceptos de una silla pero no se les permitiera ver una silla real, tocarla y sentarse en ella para vivir la experiencia. A partir de 2003, Coni de Oarte dirigió su trabajo a la formación artística de niños y jóvenes aplicando las ideas derivadas de la metáfora de la casa de la mente. Ideoarte es mi obra de arte cultural que se desarrolló a partir de la pintura y del concepto ampliado del arte. Con esta estructura aplicamos las estrategias y metodologías necesarias para demoler los prejuicios en relación a lo que se entendía por arte en el colegio, en la educación básica. Entonces abrimos ventanas, rompimos puertas, vamos a decirlo así, en la casa de la mente como una forma de acceder a nuevas experiencias para modificar el diseño de la casa de la mente, del estudiante o la casa del ser interior, si lo entendemos desde filosofía, hasta alcanzar los objetivos que me había planteado en los proyectos de arte conceptual, el modelado de la conciencia, modificando de esta manera la percepción y lo que se entendía por arte. ¿Qué es el arte? Pues ahora tenían una nueva arquitectura de pensamiento donde las experiencias sustituirían estos conceptos y estas memorizaciones que si bien son importantes pero no muestran la intuición poética que vive el estudiante cuando se dedica a conocer a través de las experiencias plásticas. En el año 2014 tuvo que exiliarse de Venezuela. Se instaló en Estados Unidos en 2019 para recomenzar allí su carrera profesional. Flores y botellas son los elementos que se repiten en sus obras desde entonces. Botellas vacías y hermosas flores son dos elementos bien distintos. También los podemos encontrar juntos en las obras de Pablo Díaz. ¿Qué lugar pueden ocupar esas flores y esas botellas en la casa de la mente? Es algo que nos llevaría de nuevo al laberinto de la conciencia. Es importante que la casa de la mente esté bien arreglada, iluminada y limpia. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.